OT-2017, así ha sido la firma de discos de los ex-concursantes en Madrid. Ricky, Marina y Raúl repiten en Madrid tras el éxito en Sevilla junto a sus compañeros Juan Antonio y Thalía. Los ex-concursantes de OT-2017 vuelven a tomar las calles para recibir el cariño de sus seguidores. El pasado 27 de diciembre viajaban hasta Sevilla para repetir la experiencia de sus compañeros de edición y firmaban frente a más de un millar de personas. Veinticuatro horas después, algunos de ellos se desplazaban a Madrid, donde se reencontraban con dos de sus compañeros, que no habían asistido a la firma realizada en el municipio andaluz. Ricky, Raúl y Marina repetían la experiencia del día anterior y lo hacían junto a Juan Antonio y Thalía. Mireya y Mimi, sin embargo, eran las grandes ausentes de la mañana. Muchos de los presentes se quejaban de no haber podido ver a sus favoritas de la edición y jaleaban cada nota de las canciones que podían escucharse de ellas en el recinto de la firma. Los concursantes protagonistas del día recibían todo el apoyo de los que habían podido acercarse. Raúl era uno de los más queridos. Millian Risan sonaba en diferentes ocasiones y en todas ponía en pie a la gente allí presente, muchos de los cuales terminaban al grito de repesca Raúl, la frase más repetida de la firma de Madrid. Él agradecía cada muestra de cariño, se mostraba sorprendido con el apoyo que tenía fuera, e incluso se arrancaba a cantar una pequeña parte del tema a capella. Otra de las más jaleadas era Ana Guerra y su himno, la vikina. Si el tema de Raúl era de los más cantados, la vikina conseguía superarle, como ya hacía en firmas anteriores. Sin estar presente, Ana Guerra conseguía los gritos de los asistentes y volvía a convertirse en protagonista. La triunfita es una de las más queridas por el público del programa y así lo muestran sus seguidores allá donde van. Cuando llevaban algo más de la mitad de la firma, los chicos se lanzaban y cantaban un pequeño fragmento de la canción de la edición. Las voces de los cinco concursantes se unían para cantar, de manera improvisada y a capella, camina, uno de los temas más pedidos entre los asistentes. Segunda firma en Madrid. La afluencia de gente al comienzo era algo menor que en otras ocasiones, aunque las largas colas volvían en convertirse en protagonistas de la jornada. Si en Sevilla, se podía ver multitud de seguidores haciendo cola desde la madrugada, en Madrid, los asistentes empezaban a llegar con los primeros rayos de sol. Algo normal, teniendo en cuenta que es la segunda firma de discos que algunos de los concursantes del programa musical de TVE protagonizan en la capital. En la primera, el éxito era rotundo, y reunían a alrededor de 3.000 personas. Gracias. 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 Gracias por ver el video